Un laboratorio como este produce hasta 50 mil copias de discos pirata en una noche. En la colonia Morelos hay por lo menos otros 15 ocultos en vecindades y bodegas del perímetro que encierran el eje 1 norte, avenida del trabajo, corostiza, peralbillo y common form. Para realizar las copias, los falsificadores solo necesitan un original y en un día pueden sacar a la venta más de medio millón de CDs y DVDs con su propia marca. Los falsificadores más arriba tienen contactos con las disqueras o con los del cine. Directos, sí, 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 a nosotros no nos mandan, son contactos directos. En la actualidad, el proceso en el que te puedes hacer del máster de una producción para ponerlo en la piratería, considero que es un poco más fácil. Hoy todos son transmisión de datos. ¿Cómo funcionan y qué tecnología utilizan? Aquí algunos detalles. Basta una torre de quemadores para que los falsificadores reproduzcan millones de copias. Colocamos los discos, cerramos todas las bandejas. Lo que hace aquí la controladora, que reconoce todos los discos puestos, como verán en la pantalla. ¿Cómo continuar? Configurando, supongamos la velocidad de CD, de la grabación de CD, le damos enter. Bueno, ahí ya terminó el proceso. Ahora multiplique este proceso por 10. 10 discos por cada quemador, 10 quemadores por torre, 10 torres por laboratorio. Un mercado ilegal de 3 mil millones de pesos. Quemas 10 discos por minuto. Después de ahí vas a las imprentas, sacas la portada original del disco y las mandas imprimir. ¿Dónde las imprimes? Es una imprenta. Aquí en el barrio ya hay. Las carátulas de los CDs y DVDs se elaboran en una impresora a color para finalmente invadir el mercado, a la vista de la autoridad complaciente. Inclusive, ya llegan también en la portada en Tepito. La portada llega a Tepito. Ahí no le imprimen en Tepito, llega a Tepito por cajas. Entonces los discos son baratos a 3 pesos, 4 pesos. Entonces a cada disco le ganas 50 centavos un peso. Pero entregas diarios 10 mil, 15 mil discos. Todo es una mafia. Como con la droga, los discos, todo es una mafia. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.